Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Tenemos en la esquina inferior derecha, de Rosita Representando, ya no está en Infernales, yo creo que sí, pero bueno, supera en este caso, no sé Con su off-race, él es el señor Veritate, que me ha canjeado esta replay Está jugando Terran, él normalmente es Protoss Master 2 Y vamos a ver a su rival, que es también ligeramente conocido en el canal Porque ya hemos casteado otro replay de Veritate contra Cotaro Él es, esta vez sí, representando a Infernales, su compañero de equipo supongo todavía y eso También jugando off-race porque me han dicho él es Cotaro Así que voy a poder reciclar la parte de la miniatura del... bueno, da igual Entonces, me ha informado el señor Veritate que está jugando ambos off-race Voy a abrir la música Están jugando ambos off-race, ambos son jugadores de cerca de 4.500, 4.600 de MMR, Master 2 Ambos están sin liga con sus off-race No creo que sea la primera vez que juegan, pero sí, probablemente de las primeras veces, quizá Así que vamos a ver, porque Cotaro está haciendo 16, 18, 17, completamente estándar Si no me equivoco yo, porque he visto el gas al 18 y ahora la pull al 17 O sea, completamente estándar para Cotaro Y aquí el señor Veritate está haciendo... vale, un gas a barraca Va a hacer Ripper Span, probablemente Esa sonda, ese CD para hacer Scout Por cierto, si me notáis que tengo la voz un poco tomada, un poco mal Llevo una semana con fiebre, con gripe y demás Así que no me lo tengo muy en cuenta Que me ha gastado justo Veritate esta partida cuando me estoy empezando a recuperar un poco Ripper Span, como había dicho para Veritate Aquí está el Ripper en producción, la expansión Ya llegan los dos overlords para hacer Scout por parte de Cotaro Mientras que llega el SCB de Veritate Que se va a cruzar a la vuelta con su Ripper para hacer el Scout de continuación Y vamos a ver de momento, porque acaban las dos hatcheries para el jugador Que en este caso ambos son de Infernales, pero bueno, el jugador de Infernales Aquí Veritate está representada supera, así que supera contra Infernales, yo que sé A ver, a ver, a ver, empieza la velocidad Todo completamente estándar para el Zerg De momento, la tercera base que debería estar a punto de ponerle al jugador Zerg Llega el Reaper, vamos a ver si el micro es positivo Muy bien Cotaro, echando hacia atrás los Zerlings Ahora muy mal, echando hacia adelante justo el que estaba debilitado Pierde uno de los primeros Zerlings Vamos a ver si pierde alguno más Porque... A ver, que lo hago yo bien Ahí está, perdía otro Zerling, va a perder un tercero Veritate muy bien con el Reaper Puede que pierda incluso todos los Zerlings Ya sería bastante catastrófico para Cotaro si perdiera alguno más Lo que sí que está consiguiendo el jugador Veritate Es denegar la toma de la tercera base Ojo, lo puede bloquear si pone el SCB... Exactamente, si pone el Reaper, perdón Y puede incluso matar... ¡Uh! ¡Casi! Ha salvado... Le daba tiempo de hecho a Veritate a dar el último hit Creo que le pegó al Zerling Y pareció que Cotaro lo salvó metiéndolo en la gasera Pero no, fue error de micro de Veritate Tendría que verlo otra vez para estar 100%... No puedo hablar, sorry, lo que decía 100% seguro Lo he dicho, si veis mi voz un poco mal Es por eso todavía estoy tosiendo mucho demás Segunda fábrica para Veritate O es que estoy yo clicando mal Vamos a ver, la infraestructura, la producción Ah, no, está haciendo el Starport Yo estaba clicando aquí Y me estaba clicando la fábrica Y digo, ¿segunda fábrica? ¿What? Va a jugar Mech Pero no, es 1-1-1 para Veritate Ya está poniendo el Starport Para sacar probablemente una Vanshee De primeras Vamos a ver, sí, ahí viene la Vanshee Ahí viene el Cloak Así que Vanshee es con Cloak Para Veritate Que va a hacer el... Su escape de continuación con algunos Helions Incluso podría hacer No, no estoy viendo... No Va a continuar a 3-1-1 Vale, vamos a ver por parte de Kotaro Su tercera base había sido... Retrasada bastante 35 trabajadores para el 31 Para Veritate Que compensa con las mulas Ya tenemos el paso de Criadero Aguarida por parte de Kotaro Esporas en la natural Y de momento Hay pequeña sobresaturación Ahora corregirá No está poniendo cuarta base Para mí que... Entre 4-35 debería llegar la cuarta base Del jugador Zerg Pero vamos a ver qué hace ahora El señor Veritate con estos Helions Recordad que... Da tiempo a sacar 2 Banshees En lo que acaba de hacerse la invisibilidad Así que... Muy probablemente... Se le ha olvidado a Veritate La segunda Banshee O quizá no le daba el gas Porque estaba sacando ya este impact Así que... Vamos a suponer... Sí, yo creo que... Que no le daba el gas Ojo al Surround Porque es bastante bueno Puede caer la primera... El primer Helion Pero eran muy poquitos Zerlings Así que yo creo que ha sido favorable Ha sido un... Un trade even, digamos Porque han perdido 100 de mineral Veritate Y a cambio han perdido como... 5 o 6 Zerlings Ha estado más o menos ahí Ahí La cosa Vamos a ver El tercer y cuarto gas van muy tarde Para Veritate Por eso yo creo que... Ha intentado hacer... Doble Banshee Y no le daba el gas Ahora está sacando la segunda Banshee Si lo hubiera hecho correctamente En lo que sale el... El Cloak Te da tiempo a hacer 2 Banshees Pero como estaba sacando este impact No le daba el gas Se nota que... Que se ofre y sea... En este caso para Veritate También se está anotando para Kotaro Porque tienen más o menos claro Lo que tienen que hacer Pero... No lo ejecutan 100% bien Porque... Obviamente no están acostumbrados Vamos a ver por qué ese Helion va a caer Ahí ve la Banshee Ya a Kotaro No, no va a caer Sí cae, sí cae, sí cae Pero a cambio va a perder todos los Zerlings No las estaba migrando Y vamos a ver cuántas... Cuántos drones descuenta Este... Este atropo Esta Banshee Que ya tiene 7 kills en su haber Va por la octava Está haciendo un destrozo El jugador aquí Veritate contra Kotaro Ya sale la espora Ya se tiene que ir No va a perder la Banshee, ¿no? No, no va a perderla Se va a juntar con la segunda Banshee Pero de momento eso Esa Banshee tiene 8 kills Se ha puesto las botas ahí En la línea de minerales de Kotaro Tercer Command Center Para Veritate Que está ya expandiéndose Ha hecho de menos a... El cuarto... La cuarta Hatchiri Por parte de Kotaro Pero es que no tiene ni... Ahora recién satura La tercera Hatch Pero o sea Ha perdido bastantes trabajadores No podía... No, no tendría mucho sentido Bueno Por la larva Para la producción y demás Pero ojo que va a perder No, ahí vende muy bien El Cloak El Overseer No llega a tiempo Y sale del rango de las Queens Eso, Kotaro Se está quedando A 3 bases Y ni siquiera Tiene la Rouge Warrior Y demás Pero ni siquiera está transicionando a nada No veo Qué es lo que va a hacer Está tomando Quinto... O sea Sí, cuarto y quinto gases Cuarta base por fin Al minuto 7 Va a 2 minutos tarde Está tomando 5 gases Pero Para el número de larva Que va a tener Solo con Con el Rouge Warren Debería transicionar algo Si va a tomar tanto gas No, no tiene sentido Estar a 5 gases Y solo a 3 Hatches Ahora viene la cuarta Pero eso no Igualmente es demasiado gas Para 4 Hatches Le sobra el quinto Si va a ir solo con Con Kuka Ravager Vamos a ver Porque Veritate Ya está colocando Su tercer Command Center En posición Vemos que Va completamente Bio Ya tiene las 5 barracas El jugador Veritate Veremos a ver Si opta por 8 barracas O toma ahora Que tiene la tercera en posición Segunda fábrica Y segundo Starport Vamos a ver Cuál es la decisión De Veritate Que de momento Tiene el arsenal Pero no veo los... Aquí está De hecho Estaba viendo aquí Pero no veía Los engineering base Ya está el 1-1 A medias Y vamos a ver Porque va a... A ver la visión De Veritate No, el EPM no Quiero la visión Porque si puso Control-V Se me han cambiado Las teclas de... Del observador No puedo ver solo La visión de Veritate Ah, porque estoy pulsando Control Soy tonto ¿A que sí? Eso es No era Control-V Era V solo Ojo porque le han Sputillado El... El multitrote Este 15 Madreendrop Que tiene por aquí Ah, Kotaro Que está Aunque en supply A este Más o menos Aceptable Bueno, no, no Tiene 80 workers Nada, está bien Kotaro Está bien Más que nada Porque va a interceptar Ahora este Sí, tarjeta La medibug Uh, bueno En supply Kotaro está Más o menos decente Tiene buen número De trabajadores Pero es que también Veritate Tiene 70 trabajadores Para mí que Kotaro Sí Puedo decir definitivamente Que Kotaro Lo voy perdiendo Está a 4 bases Debería tener ya La quinta Incluso la sexta En camino Con ese conteo De trabajadores Ojo No, no Ha calculado mal Pero casi Casi cuela Para mí que Que Britate Tiene ventaja Tiene bastante buena producción Ha optado al final Por las 8 racks Ahí las vemos De hecho tiene 7 Hay una que no estoy viendo Me parece Ha optado por las 8 racks Se viene el drop Por la parte izquierda Del mapa El ataque principal Con 2 tanques Un pequeño push Por la parte derecha Con las 2 vansies Bastante tarde Para este ataque Va con poquitas unidades Para el minuto que es Pero va a ser Bastante efectivo Porque Kotaro No lo ha visto llegar El creep Solo está esparcido Por la parte Centro-sur Del mapa Los tanques Han sido posicionados Y en cuanto Todo el ejército De Kotaro Venga a limpiar Este ataque El multi-drop Se va a colar Por el otro lado A una base Que debería estar Pero no está Con lo cual Veritate No puede limpiarla Y su ejército Ha sido completamente limpiado 156 de Supply A 149 El drop Que había sido Posicionado Para limpiar La quinta de Delcer Quinta que debería estar No le culpo a Veritate Pero quinta que Que no estaba Porque no estaba Así que Veritate Prácticamente limpiado 186 de Supply Por parte de Kotaro A 150 Por parte de Veritate Este drop Que tampoco va A conseguir Nada por aquí Vamos a ver si Ha pulso de F2 O No Juntó el Pues esta era una buena oportunidad Para Para dropear en la natural En lo que estaba Pulsando F2 Kotaro Todo su army Hacia aquí Le hubiera descontado Igual 10 workers fácilmente Vamos a ver Porque Veritate Sigue intentando Hacer daño Le No cancel No cancel Eso si que es un buen daño No cancel A la cuarta Kotaro que toma La quinta en línea Esta quinta está Muy Yo la tomaría Siempre aquí Porque en línea está La rotación defensiva Es peor Para el Zerg No se que conecte bien el Crip Incluso conectando bien el Crip Es una línea muy larga Es más fácil la rotación defensiva De aquí a aquí Y aquí Que de aquí a aquí Bueno Pequeño Yo no soy Zerg Pero Yo siempre tomaría la quinta En triángulo Con Kotaro Ojo Porque se tiene el Engage Mucha Cucaracha Ravager Por parte de Kotaro Que está Impartando de buena forma Las pilas corrosivas En los tanques Pero no es suficiente Ha perdido muchísimo Supply De Cucarra Ravager Al intentar Este Engage La cuarta base Que ya está siendo colocada En posición Por parte de Veritate Pero ojo Que se tiene Probablemente el ataque final Ese Fungal Ha sido muy bueno Para limpiar Para las fuerzas de Veritate Parece que No No consigue limpiarlo del todo Porque Ya vienen los refuerzos Con unos pocos Marauders Para estabilizar un poco La situación 147 De su play Para Kotaro A 155 Para Veritate Que se pone bastante Por encima Ahora mismo En la partida Porque también saca 16 workers Planetaria en la cuarta Tres torretillas Esa base No parece que Que vaya a ser fácil Que vaya a caer pronto Para Veritate Ambos jugadores Que están flotando Bastante mineral A pesar de no estar Maxeados Con lo cual O hay mala gestión De las inyecciones Veo poca energía En esta Queen Veo poca energía Veo malas saturaciones En las bases Pero bueno Normal Son of Rage No vamos a poner Exquisitos aquí Porque yo lo haría Muchísimo peor Se viene otro engage Ojo Porque los tanques No están en posición Se terminan de poner En posición ahora Kotaro igualmente No tenía suficiente Para pelear aquí Y está tomando Bastante Esa Tankshots Igualmente El Bayo De Veritate No creo que esté En un grandísimo Número Para limpiar Esas Queens Que no están siendo Mictreadas Pero para pelear Pura el rango De tanques No lo creo Y de hecho Lo va a limpiar Aquí Kotaro Sabemos que se están Pegando bastantes golpes Pero están medio Empatando todo el rato Porque ahora llegan Los refuerzos Con más tanques Más liberitos Para Veritate Los supplies El supply ya favorece Ojo que se me trapa La partida El supply ya favorece Bueno Ya favorece Bastante a Veritate Pero aquí va a perder Un montón Porque vienen las hidras Van a limpiar Los liberitos No los limpian Yo ya no sé Está de un lado a otro Está ganando Veritate Todo el rato En términos de supply Pero lo que es El enfrentamiento principal Este que llevan 5 minutos teniendo aquí Están como medio Empatando de forma Muy rara Entre que Kotaro No plantea ningún flanco Va siempre de cara O justo lo digo Pero pero O sea No tiene suficientes unidades Para hacer eso Es que Justo estaba diciendo Un flanqueo o algo Para hacer un flanqueo Tienes que mandar unidades Por dos lados Y ni siquiera tener unidades Para atacar por un solo lado En fin Que Veritate ya tiene mucho supply Kotaro está teniendo problemas Para gastarse su mineral A pesar de estar maxeado Tiene un banco de 2k Y no está consiguiendo Gastarse sus recursos Una macro hatch En ese caso Vendría bien Y Con las inyecciones Tira Yo que sé 60 Zerlings Se la podrá hacer Un ramba o algo Supongo Las hidras Que no van a terminar De limpiar Yo creo Oh sí Yo ya no sé qué decir Tío Yo ya no sé qué decir Porque en cuanto digo Pues sí Sí que han terminado De limpiar los zekas Pero no Es que esto es Esto No termina O sea Están empatando todo el rato Pero de una forma Un poco No sé Parece que les ha gustado Este punto específico Del mapa Es como Estas escaleras Están Yo que sé Tienen feromonas De yo que sé De hacer primigenio Y Kotaro Quiere pelear todo el rato aquí Y yo que sé Ahorita te le ha gustado el diseño Porque no paran de pelear Ahí en esa zona Llevan 6 minutos peleando Justo ahí Ojo Que Kotaro Ha aceptado el consejo De los zerlings Muy tarde Y sigue sin poder gastarse Su mineral Y Pero ya Ya me parece a mí Que 120 de población A 175 No vas a poder defender Esta quinta hatchery Porque los liberitos Y los tanques Están en posición A Veritate Que ya está flexeando Su sexta base A Veritate Le da igual todo Si puede humillar Te humilla Ya lo sabéis Veritate Estoy a punto de ganar Vale Voy a tomar 7 bases Para que así Te desmotives Cuando veas el replay Nada más acabar la partida Y digas Oh Vale Si Tenía todo el mapa Oh Porque WTF Se tira Se tira ahí en pie Así mismo No sé si Si es que había Un Un Infestor Y no lo he visto yo Porque ha muerto muy rápido O O se pensaba que había un Infestor O O no sé Pero yo he visto un EMP En sus propias unidades Tampoco le ha pasado nada Pero o sea Si había un Infestor No lo he visto Ojo a los Snipes Ya está aquí Flexeando Con Con sus Con sus Ghost Kotaro Que Están las últimas 69 Workers para él 76 para No, espera Estoy viendo normal 66 workers para Kotaro 91 para Veritate Que igual Hace la de subir A 120 workers Y ganar Con menos supply De army Porque puede Porque se lo ha ganado Así que Oh Este flanqueo Con idos Está bastante bien Para limpiar Los Los refuerzos Venían por parte de derecha Limpia los Ghost Pero ya es demasiado Kotaro El supply de Kotaro Había caído Por debajo de 100 Victoria para Veritate En este duelo De off races Que como MVP Las escaleras Del centro del mapa Victoria para Veritate GG Los Los Calle De Gracias.